Música Estamos aquí para la saída de la Universidad de Andalucía y estamos en un ciclo de flaménito. Estuvimos el miércoles en el auditorio de la Universidad Argentina y hoy nos acompaña Manolo Álvarez, que él es un especialista en flamenco que ya lleva dos años colaborando con nosotros, el año pasado también vino y nos va a explicar la charla acerca de los adígenes del flamenco. Nos va a contar un poquito acerca del flamenco. ¿Vale? Pues nada, esperemos que os guste y que os portéis bien. Él viene aquí, altruístamente, sin esperar nada a cambio, simplemente para compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Vale? Venga, Manolo. Yo tengo que hacer una reacción, no soy un especialista, soy una aficionada. Bueno, pero más que todo en nosotros, sabe seguro. Porque el flamenco, como todas las cosas, no se termina nunca de aprender. Bueno, pues, como tenemos ahí los orígenes del flamenco y el flamenco es patrimonio cultural y material de la humanidad. Andalucía un digno es nuestro arte. Además, el arte flamenco y el cante, como patrimonio inmaterial, no es destruible, o sea que es un momento que es muy bonito, el rey de Alfonso V, donde se le permitía circular por todas las partes. Entonces, vamos a irnos a la época de Carlos III, que está hablando de finales del siglo y visión. Aquí tenemos a la época de Carlos III, que es esa imagen de todas las personas que hay, que es muy conocida, retajada por boya, por menza. Este señor, este señor, que también ha sido muy devastado por uno y muy alabado por otro. Este señor, este rey, creó los alcaldes de barrio. Los serenos, ¿sabéis qué son los serenos vosotros? ¿Sabéis? No lo habéis visto, claro, serenos. Yo tampoco lo he vivido, ¿eh? No lo he pensado, pero no lo he pensado. Por los serenos eran los señores que estaban de una noche, que tiran las llaves de las casas, que se hacen de una noche de que a Xiondeo, llegáis las tres de la mañana y no tenéis llaves, porque mi padre no tenías la llave, y el tío tenía las llaves de todas las casas y te abría, ¿no? Esos eran los serenos, tenían una gorra, su uniforme azul, pero era muy fácil, sí, sí, yo pensaba. Aquí ese día yo no lo he visto, yo si lo he visto en Madrid o bien... ¿Ha habido algún intento de volver a poner los serenos en alguna ciudad? ¿Ha intentado? Lo que pasa es que no ha prosperado. Ya hoy día dejarles las llaves de las casas y de las casas. Es complicado. Bueno, él, y todo lo empiezan con liberar comercio. ¿Qué quiere decir liberar comercio? Es que antes el comercio dependía todo del rey, todo, y tenían que pasar por el rey. Fundó expresidad de la Carolina, la Carlota y la Briciana. Y cosas muy importantes, creó la Escuela de Bellas Artes y fundamentalmente creó la educación como servicio público. Este rey, es bueno, pongo en esta época, porque esto también es bonito para los sevillanos, aunque estamos tomados de Sevilla. En esta época se hizo el primer plano de Sevilla en el plano de la vida. Yo que soy arquitecto, me llama. Este plano es precioso, se ve todo el diálogo de la ciudad. El primero es que se va a ocupar. Y ese es el pleno romanticismo, porque supongo que literatura está estudiando la época del romanticismo y que autores había. Con esa época era una época importante de músicos, de literatos, por ejemplo, en pintura, a nivel internacional, a nivel de Tenoaverli, Balmer, Berlion, Lys, Entranado, Sueca, en pintura, Remar, Fangoth, Luzo, Ré, este ya, son de aquí, son nuestros, Carrable de Arano, García Ramos, los abuelos, los abuelos, los abuelos, todos estos, los abuelos son sevillanos. Valenado Miquebeque, que era el hermano de Gustavo Dosuegos. En literatura, tenemos los Tostoyesquia, los Tostoyas, a Tagoria, a Julio Verne, o a Zorrilla, no se quiere caso, o a Jardor, a Loro. Todo esto, en el contexto, de mediados de siglo, lo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué nace el flamenco? Porque el gitano es un hombre muy romántico. Y ese romanticismo lo acepta la sociedad y le da impulsos. De hecho, un que se paseaba por toda la ciudad de España y fundamentalmente de Andalucía, costumbrista, escribía las costumbres de cada sitio, era magueño. Y en 1847, 1846, escribió el libro y se editó en el 1847. Ese libro, ese libro, esto es una edición facsímica, esto es una edición facsímica, si no lo sabéis, no lo sabéis, no lo sabéis. Es una edición que es una copia, esto es una copia del libro original de 1847. Este libro lo tengo como una joya, lo tengo, mira, sin abrir, sin abrir, solo porque los priegos se van, cómo se imprimen los libros por los priegos, pero vamos, no quiero decir que no lo abrí, porque después lo tengo aquí en una edición que se puede ver perfectamente. Esto se lo pone pasando. Sabéis lo que le dije en facsímica, lo había entendido, no es una réplica exactamente igual que el original que escribió el autor. Esta es exactamente igual como si tuviésemos en la mano el libro original. ¿De 1847? De 1847. Y ese libro de Esteban Estadero que describe las escenas andaluzas es el primer libro donde se describe una fiesta flamenca antriana. Y además hay cosas interesantes, preciosas, que no va a ver Belén. Y porque la prosa es preciosa, la prosa de Esteban Estadero como era un romántico pues se explayaba igual que ve que no se explayaba muchísimo. Fijaba en las metáforas que le dan como un reconocimiento y un premio a una violadora muy especial. Liste, retrepada y exala atrás con sus debidos dates y tomares y sus altigados correspondientes en el cuerpecillo, pinturilla de anillo y el relicario panturrilla de gran catedral y de allí a los cielos y a que los brazos son si los despliega las alas en la paloma y si los enarca las almas del buen cupido. El pecho busca los de claveles y el cuello y la cabeza como los de la garza. Si miran el sol y luego a la tierra atendiendo a que mide el suelo y en del aire con la majestad de corregidora la gracia y la sabiduría de la gitanía de Menzi a que suena y taide pica y repica los palillos con vigor y bien. Este cilindro y por aquí se escuchaba y se grababa. Estos eran los CD y los MP3 que tenemos. Estos eran los cilindros de acera. Mira, mira cómo está ese señor grabando ahí. Esto. Este es otro que tiene otro tipo. Este sigue siendo de un cilindro. Ahora empieza el disco de pizarra. El disco de pizarra entonces ya es un... Lo que hace es una punta que va dando vuelta igual que los discos que alguno habéis conocido. Ya tampoco se hace. Echalte no han conocido los discos de vinilio. Los vinilio. No, vinilio. No, vinilio. Habéis que hacer un poco permitido pero tengo un... Bueno, este es el... 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 Se le daba vuelta y lo ve. Esto es... Es una manera que se le daba vuelta y tenía que estar escuchando con una punta para escuchar la música. Esto es las relaciones. Esto es otro gramófono. Ya cuando... Antes nos han dicho fonógrafo y gramófono. Cuando ya se trata del disco redondo y fonógrafo cuando era el... Este es ya un poquito más moderno. Fíjate qué modernidad. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Este es el álbum que quedamos. Este es el álbum que llamaba un pico. Esto es ya más moderno. Este es de mi tiempo. Este es de mi tiempo. Este es el álbum que da. Que es... Que es... La Biblia Argentina. Que es... José B. El Nuestro Día. Esto ya lo conocéis vosotros. Esto ya lo que crees. El Burray. Y esta es la evolución de lo que es. Este es el... El E. El E. Al cassette. También lo he conocido. Al CD. A lo que hoy. Esta es la evolución. Esto es otra cosa muy importante. Esto... Tampoco se ha dañado un poquito el inmunom. Esto... Esto es lo que existían los bares. Cuando alguien quería escuchar música. En su casa no tenía un tocadito. Porque no había dinero. La verdad no tenía... Igual que no había periodizos. Los periodizos. A veces se veían antes. En las parroquias. En los salones culturales. Pero no había... Y entonces... En un bar. Echaba ahí. Echaba una peseta. O dos pesetas. O lo que fuera. Hablaba un peseta. Eso es lo que es. Es un poquito más moderno. Pero si en los bares de la... Tú también. ¿No? Eso. Y entonces... Y los... En cosas muy privadas. O sea, en sus casas. No... No era para el público. Cuando a partir de 1960. Cuando se crea el café cantante. Se profesionaliza el cante. ¿Ve? Y ya. Y después de la etapa. Ya en el siglo pasado. Hasta... En la época teatral. Los cafés cantantes son una... Para darle comercialización al cante flamenco. Entonces ahí se hacían cantes más livianos. Menos soleá. Menos sigridilla. Eran cantes más... Cantes fuera de compacta. Para el público de beso. ¿Ve? ¿Ve? Después tenemos una época teatral. Y después... Una clámula larga. Que es la de 1950 hasta nuestros días. Que también el cante ha variado muchísimo. Pero no vamos a hacer distinciones. ¿Ve? ¿Ve? Entonces... Entonces... Como dije antes... Andalucía es un visor de cultura... En donde todo lo que nosotros tenemos... A nivel cultural, arquitectónico... A nivel de arte... Por ejemplo, la Giranda en Sevilla. La Giranda que la conocemos todos perfectamente, ¿no? Pues Nanroy ya en el siglo XV... Le puso el remate cristiano a una torre almohada. Eso hoy no se puede haber hecho. Pero es una simbiosis del asalte. Y hoy en día es el signo de nuestra ciudad, la Giranda, ¿no? Entonces... El arte es un visor de cultura. ¿Ve? Y... Y el arte es como una única moneda con dos caras. ¿Ve? Una cara... El cante cristiano y el cante pan. Pero es una única moneda. García Dorca definía muy bien lo que era... Lo que era el origen del cante flamenco. La música ha existido siempre en Andalucía. Esa música ha existido en el siglo XVIII, siglo XVII. Y cuando los gitanos llegaron, la asimilaron, le hicieron suya y le dieron una manera suya de interpretarla. Pero eso es lo que decía García Dorca, ¿no? Los cantes... Los pados flamencos... Los cantes se llaman pados. ¿Por qué se llaman pados? O porque los cantes antiguamente se acompañaban con un bastón, con un palo, marcando el compás. ¿Ve? Entonces, por eso se llaman pados. Y los pados que hay, los hay a compás y cantes libres. Cante a compás son los que podemos hacer. Los podemos acompañar con todas las palmas. Los cantes libres son cantes a libres, que ahí cada uno hace sus gordoritos, como quiere. Se llaman melismas, ¿no? Entonces... Y después de un poco de cantes aflamencaos, que son toda la rumba, la sevillana... La tonada es un cante que se hace a capela, pero es el cante más parecido a la saeta, ¿eh? Que es el cante que se hace. ¿Entonces la sevillana lo podríamos considerar también flamenco? Dentro de este pantal de cantes romencaos. Sí. Dentro de ese pantal. Sí. Porque hay una polémica también si folclores, flamenco... Es que estos son cantes... Los cantes... En todo el caso, los cantes que adoptan los más folclóricos, ¿no? Ahora... Por eso... Esto... Por eso los cantes básicos. Que son de la solead. La cigarrilla y los cantes, ¿no? Y de la solead derivan la burguería y la castilla. Los cantes, libres. Ahí tienes, los fandangos, la malagueña, la naraniga, la taranta, las cartereras mineras. Y lo que decías tú. Tantes son el caos. La guajira, la milonda, la colombiana, la rumba, la sevillana, los milláncitos. Todo esto es más popular. De esta manera, no crean ni tampoco, porque aquí hay mucha teoría, ¿no? Esto es lo que cada uno asimilamos, ¿no?